Entramos al templo de la revista. La última casa de Lina Morgan que aún respira su esencia. Bienvenidos al Teatro Latina de Madrid. Aquí está el espíritu de Lina Morgan. Este es un teatro muy popular. Hay unos espacios en el teatro que yo creo que son dignos de ver. Si os parece bien, nos vamos para allí. Porque entre butacas y focos hay rincones con una magia muy particular. Este es el antepalco que se conserva. Lo tenía Lina Morgan. Aquí venían los invitados de Lina y se quitó el tapizado que tenía. Pero aquí lo hemos conservado. Y esta puerta da a lo que fue el despacho. Hay una mirilla así. Miraban a ver quién era. Por si era una visita discreta o indiscreta. Lina Morgan no solo era la actriz que conocimos. También emprendió una aventura empresarial dentro de su teatro. Estamos en el palco. Y se sentaba concretamente en esta butaca. Tienes esta columna y tienes una cierta privacidad. Y llevas un control del público y del escenario. Y su fallecimiento conmocionó a todo un país. Quería que su funeral fuera muy discreta. Y cuando a mí me comunicaron el fallecimiento, teníamos que organizar un velatorio. Y así cumplí esa promesa, entre comillas. Ocho años después, la vedette más famosa sigue echando de menos los aplausos.